La educación superior tiene una demanda fuerte de internacionalización en el sentido de que hoy un mundo que está permanentemente interconectado globalmente requiere que los estudiantes, los docentes y la institución esté igualmente vinculada con agilidad y que contemple el perfil internacional que hoy por hoy toda formación académica requiere. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.